Derechito al vicio somos R.C.Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte la revista número 47 Laser que fue publicada en Argentina por la editorial Ibrea, la misma que te publica los mangas que ves día a día, mes a mes, semana a semana, en este frío y gélido rincón del mundo. Y también vamos a estar abriendo un par de sobres de la colección número 23 del Fortnite para ver si tenemos más Spider-Man, más héroes o más Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pueden salir diferentes cartas de la última, del último capítulo de Fortnite, así que vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver entonces que en la portada, en la edición número 47 de la Laser, va a estar dedicada una nota completamente a Takehiko Inoue. Takehiko Inoue, este pela que vemos acá al costado, este genio, es aquel que dibujó Slam Dunk, que dibujó Vagabond, que dibujó, real, que dibujó varias obras con un arte muy, pero muy admirado, acá en Argentina, como en varias partes donde brindan, donde todavía resurgen los otakus. Pero bueno, también van a ver notas de los Transformers, que en esa época tenía varias películas, pero eran las primeras. Se habla un poco de las series originales de 1974, la Laser Maniax, como algunas fotos del festejo de los primeros 10 años de la Laser. ¡Qué bueno! Si hablamos de la Laser, estamos hablando de Joda Loca, hablamos de Noche, hablamos de Fiestas, no solamente de la revista. Y también tenemos acá una nota de Los Doce Reinos y de Oranjo's Club. Oranjo's Club, no sé si llegó, si vamos a ver el manga, pero bueno. Del otro lado, en la contraportada, vamos a encontrarnos acá otra imagen, siempre de Camelot, que auspiciaba que... ¿Se puede decir que en cierto punto Camelot impulsó bastante a la Laser, impulsó bastante a Ibrea, o Ibrea impulsó también a Camelot? Como que había una relación simbiótica entre ambos, pero bueno, terminaron con un par de deudas, terminaron saldándose esas deudas por la amistad que llevaban de años, pero Camelot terminó fundiéndose. Más o menos es así la historia resumida. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo entonces ya que al principio tenemos la nota editorial de él, Leandro Berto, el editor de Ibrea Quise, quien dijo que lo seguro es bueno. Siempre que veo los listados de aquellos países donde se suicida más gente, invariablemente compruebo que son aquellos con mejor estándar de vida, con menos peligros. Latinoamérica es, irónicamente, la zona del mundo con el porcentaje más bajo de suicidios del mundo. Imposible no pararse a pensar hasta dónde la seguridad y estabilidad es realmente algo que nos hace bien a los seres humanos. Básicamente es una nota sobre el conformismo, sobre el deseo humano de superarse, y cómo al final Roberto terminó viviendo en Europa. O sea, sí, al final terminó abriendo la filial de Ibrea en España. Es una historia larga, pero Ibrea llegó a España, Ibrea llegó a Finlandia, Ibrea intentó ir más allá del mundo por el lado europeo. Y bueno, Roberto, sí, terminó yendo a un lugar bastante seguro, por así decirlo. Pero, tras saltar la barrera de la inseguridad, que es abrirme la editorial, y tratar de superarse trayendo mangas a un país que por ahí, por ahí, por ahí no funcionaba. Pero ¿saben qué? Funcionó. Argentina se llenó de otakus y se llenó de mangas. Así que, un golazo para nuestro Roberto. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias de esta edición, que nos habla un poco sobre Animax y la pocha de series que llegaban. Entre ellas se encontraban Bleach, pero recuerden que cuando llegaba Bleach, ya estábamos en los tiempos finales de Animax. Llegaba Bleach con más de 130 capítulos que estaban doblados. Estaban hasta el arco de los Bizar, me parece que llegaron a doblar en español. Tenemos Kiddy Grape, que no llegamos a ver la serie Kiddy Grape. La mencionan, pero acá en Argentina no la vimos. Arror D de TV, que es lee o muere en inglés, más o menos. Hellgirl, que estuvo bastante buena. Llegaron a poner las primeras dos temporadas, me parece. O era una sola. Black Cat, que lo vimos también. Producido por el estudio Gonzo con 23 episodios. Y Humanoid Monster Bem. Ningguien de OK Bem. ¿Qué? ¿Lo vemos acá? No, no vemos ninguna imagen. Pero no, la serie de Humanoid Monster Bem no llegamos a verlo. Y algo más importante es que también se estrenaban series como Basilisk. Muy buena. Al menos la primera temporada de Basilisk, no la segunda que salió año más tarde. Es una épica batalla familiar. Como un Romeo y Julieta, pero con ninjas. Con todas las técnicas, con toda la tragedia que puede haber detrás del amor, del odio, de las familias, de unos ninjas. Cuando sus yogunes los ponen a enfrentarse sí o sí. Luego de varios años de paz. De una paz bastante tensa. Y bueno, vamos a ver que tienen diferentes poderes, diferentes habilidades. Pero los dos enamorados van a ser lo imposible para no terminar destruyéndose. Está bastante bueno. Trinity Blood también llegó a verse el anime en Animax. Speed Graffer. Oh, Speed Graffer lo pasaban los jueves a la tarde, me parece, o a la noche. Porque era una serie con un poco de tono bien adulto. Bien adulto y bastante... Ya arrancaba bastante fuerte con lo que le hacían a la profe. Muy fuerte. Bandred, que estaba buenísimo. Lo pasaban a... Lo cambiaban de horario. Y Skryet. ¿Qué Skryet? Skryet? Skryet. Skryet está bueno. Bueno, tiene algo de shonen, tiene algo de mecha. Pero el final como que no nos convenció de lo suficiente. Igualmente, te lo recomendamos si te falta anime. Que nunca te va a faltar anime. Siempre hay algo para ver. Podés ver Skryet. Pero bueno, pasamos a la siguiente nota. El staff de Láser estuvo presente en el evento barrial Kimatsuri en Vicente López. Donde acá vamos a ver que hubo un cosplayer de Rukia. Hubo un cosplayer de It. A ver, de algunos. Este me parece que es de Idara. Este me parece que es uno de los... Sí, me parece que es de Idara. Pero los otros dos no los reconozco. Tenemos una cantante que estuvo en el evento. Una enfermera Joy de Pokémon. Y tenemos ahí otros cosplayer más. Ichigo. Sí, sí. Me parece que es Ichigo. Y me parece que es su novia. Su waifulina. Ah, origime. Inaudito. Nos pagan publicidades de nuestros mangas para ser monederos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá se dan cuenta... Acá se encuentran en la peatonal de Florida. Acá en el centro porteño de Capital Federal. Se encuentran que estaban vendiendo varios monederos con las imágenes de los mangas. Con las imágenes de Ys. Con las imágenes de los animes acá que estaba publicando Ibrea. Y bueno. Uno ladrón que roba a ladrón. Dice la frase. Pero lo gracioso es que es muy gracioso como salieron estos productos. Y luego a ver. Novedades de cara a 2008 en Televisión Argentina. Supuestamente se estrenaba en Cartoon Network Mark. No sabemos si llegó a emitirse o no. Y la nueva temporada de Digimon. El Data Squad. Que eso sí lo vimos. Y las chicas superpoderosas Zetas. Ese sí lo llegamos a ver. Luego se están produciendo nuevas series de Meteoro y Transformers en Estados Unidos. O no sé si ustedes recordarán que había salido una serie animada de Transformers. Que era Transformers Robots in Disguise. Que estaba bastante buena. Fue bastante entretenida. Y iba dirigida a un público joven. Así que recontra servía. Tenía un par de figuras que salieron. Pero la última serie de Meteoro. Había sido un desastre total. Había sido un derroche de animación. Así que eso sí no te lo podemos recomendar. Sony estrena series de animación. Y tiene líos. O que lo ambos dices acá. ¿Qué estrenos había? A ver. Sony Entertainment Television. Se encuentra por primera vez. La inclusión de series animadas en su programación. Es así como desde el pasado 12 de junio se está viendo estas dos nuevas producciones. Los Undogs. De un cómic basado por Aaron McGroger. Y los Undogs me parece que lo habían pasado. Pero por Adult Swim. Y el otro era Nada que ver. Que es una especie de sátira. Pero ¿qué pasa con Nada que ver? Es una sátira que habla de personajes venezolanos. Pero... Y acá hablamos de la filial de Sony cuando la tomó control venezuela. Y decidió meter series ya no solamente anime. Bueno, Sony al final terminó pagando el hecho de querer arrastrarse a un estilo norteamericano. Con una programación distinta. Y bueno, y acá tomando diferentes series. Que los Undogs pasaba a estar bueno. Pero no era para este público. Para este público local. A ver. Curiosidades de la histórica nevada en Buenos Aires. Acá se habla un poco sobre la nevada que dio... O sea, en Buenos Aires, en Capital Federal, nunca había caído en muchos años. En mucho tiempo. Hacia allá, en 1918, nieve. Nieve pura. Pero ¿qué pasó? En el 2007 volvió a ocurrir tal hecho. Algunos se lo perdieron, otros llegaron a verlo. Pero había caído nieve en la ciudad. ¿Y qué pasó? Bueno, en el Eternauta hay una escena icónica donde, en Capital Federal, frente al Oberisco, frente a toda la ciudad, cae nieve. Es una imagen casi distópica. Pero es buenísimo cómo eso llegó a ocurrir en la vida real. Y bueno, después de tantos años, la ciudad se llenaba de nieve. Era una locura. A ver, el staff de Laser estuvo presente en las jornadas del manga y el anime en el jardín japonés. Deja Vu. Bueno, ¿qué pasa acá? En el jardín japonés del barrio de Palermo, ahí nomás, cerca de la rural, nos encontramos con un lugar que está bastante habitado ya por todos los fanáticos del anime, por los fanáticos de la cultura asiática. Y es así como, año a tres años, se organizan eventos para incluir todo eso, para incluir todo el mundo asiático en este mismo lugar. En este lugar que es un jardín hermoso, lleno de flores, con una casa para tomar té. Te podés servir un buen ramen. Bueno, no sé si todavía siguen sirviendo ramen. Pero te podés tomar un buen té. Te podés tomar alguna cosilla bien copada, bien asiática. Y tenés un... O sea, si no fuese por las eternas colas... Porque se recontra llena... O sea, el evento es tan bueno que se llena siempre. O sea, vas un fin de semana en una de estas jornadas y se llena. ¿Y qué pasó? La revista Lesser estuvo presente en ese lugar. Hubieron acá un par de cosplayers bastante copados. Acá tenemos algunos de Naruto. Tenemos otros acá de... ¿Vocorapapa? No sabría decirte cuál es. Pero, bueno... Tenemos un par de cosplayers y tenemos un par de mukamas también. Y acá, a ver... Los éxitos actuales de Japón, los éxitos de esa época... Te encontrabas con la serie The No Call, que tenía unos 26 episodios. ¿Y qué nos contaba? Bueno... Yuko Okonohi se muda a Daikoku, el centro tecnológico de este nuevo mundo semivirtual. Allí ingresa a la agencia de investigación de su abuela, integrada completamente por chicos de su edad, donde va a unir fuerzas con Yuko Amazawa. Una de las chicas más expertas del grupo. ¿Pas para papá? No me llamó la atención. Pero es más o menos un slice of life sobre la investigación en este mundo virtual. A través de la mirada que te encontrás en internet. Bastante copado. ¿Por qué estudio? A ver... El estudio Madhouse lo desarrolló. Así que le podemos dar una chance si no has visto ningún anime en esta semana. También Kamichama Karin, que no tenía una cantidad de episodios fijas. Y que es una Majo Yoho. Es una Majo Yoho, pero... O sea, de la creadora de Pitaten y DC Yaratnio. Así que... ¡Wow! Sí va a tener ternura al mango. Va a tener un poco de comedia. Claro que sí. Si es de la creadora de Pitaten, tiene comedia. Aunque sea un poco... Y fue... A ver... Lo estuvieron pasando por TV Tokio. Así que... Si te gusta el género, dale a Kamichama Karin. A ver... Oedo Rocket. De Kazuki Nakashima, llega a esta nueva producción de Madhouse. Con dirección de Seiji, Mizushima. O sea... Yaman King, Fullmetal Alchemist. Y diseño de personajes de Takahira Yoshimatsu. El mismo que diseño en Tribune. Transcurre el siglo XIX. En un Japón donde fueron prohibidos todos los elementos de diversión. Como los fuegos artificiales. Y se quichita maya. Se quiere cortar las bolas. Se que labura de eso. Pero no se rinde. Y sigue fabricándolos en secreto. Ah... Bastante bien. Bastante bien. Llamativo. Otra serie que estaba en ese momento era... Ayate de Combat. Bottle. Bottle. Me parece que es una comedia. Un poquito romántica. Un poquito picaresca. Sobre yakuzas y mates. Con Auzoran y... Yaku Sokubo. La promesa del cielo azul. Acá sí. Nos encontramos con un poco de Yuri. Nos encontramos con un poco de drama. Y... Caseno Stigma. Uh... Este está bastante bueno. Este es un shonen. Pero... ¿Vieron esos shonen de parejas? Hay varios como el Elemental Gerard. Ese tipo de shonen de parejas como Soul Eaters. Y bueno. Acá te veíamos... Uy. Una publicidad de la Daikon. Uno de los eventos que te encontrabas anualmente. Con proyecciones de anime. Este se hacía en el Teatro Margarita Yergu. Que se encontraba en Chacabuco al 875. Acá en Capital Federal. ¡Siete pesos la entrada! ¡Buah! Comparado con los 700 de ahora. Con los 1500 es como otra vida. Pero bueno. ¡Inflación! En un mundo inflacionario. A ver. Bloques de anime. Bloques de música. Bloques de manga. De files. Concurso de cosplays. Y... Por participar. Te podés llevar un manga de regalo. O torneo de videojuegos. Y stands. La Daikon. Era auspiciada por Ibrea. Camelot. Animax. Cosplay City. Y... Otros grupos. Y acá vamos a la nota de Takehiko Novo. El verdadero genio del básquet. Que bueno. Nos muestran un par de páginas de una de sus primeras creaciones. Cada de Porple. Vamos a ver que... Nuestro dibujante nació el 12 de enero. Cumpleaños hace poquito. De 1967. Ah... Te retratá. Él dibujaba con un estilo copiando series como Dokaben o Rikni Kaquero. Y más o menos de ahí, él sacó el estilo del manga deportivo. El estilo que define a sus dibujos más principales. Ah... En la secundaria alta. A ver. Se escribió en el equipo de básquet de su colegio. Es decir. Él ya llevaba la pasión del básquet. No solamente del manga, sino también del juego mismo. Entonces, el tipo sabía. Se fue creciendo a la par del deporte. O sea, formó parte de su vida. Es como que... Vos mañana entrenés para ser... No sé. Maestro de Tai Chi. Y de repente veas una serie de manga de Tai Chi. Entonces, empeces a dibujar sobre Tai Chi. Y... Hagás un exitazo total. Más o menos así. Así que... Si algo te inspira de joven. Si podemos ver esta mini historia sobre Inoue. Lo tenés que llevar adelante. Lo tenés que cargar toda tu vida. Y... Y esforzándote, vas a lograr llegar a algo. Vas a lograr al menos llegar a eso que te gusta. Eso es lo más importante. Acá nos muestran una tapa de la Kazemban. Que teníamos de Slam Dunk. Jamilion Shale. Es una de sus obras que vemos por acá. Y... Acá vemos un aviso aniversario de Slam Dunk en los diarios. Donde veíamos a uno de los personajes dibujados a menos por el autor. Pero bueno... Pero bueno... El autor para poder llegar a Slam Dunk. Tuvo que atravesar varios concursos. Tuvo que haber dibujado varias veces. Hizo historias cortas como Babyface o Hangtime en 1992. En 1993. Él tomaba inspiración de otros dibujantes también. Y a la par que iba creciendo con sus colegas. Y iba aumentando su pasión por el manga. Venga... Vamos a ver acá que incluso llegó a aparecer en la revista deportiva de Esports de ESPN japonés. A ver... Tenemos acá... Una tapa de su DVD de la serie de Bussler Beater. Otra serie deportiva. Tenemos acá imágenes de los posters de la JBL, NBA, Kaitai y la Fila Games 97. O sea... Los llamaban para hacer las ilustraciones para estos diferentes deportes. O sea... Es genial como se terminaron mezclando sus dos pasiones. El deporte y el manga al mismo tiempo. Ya tenemos una imagen del juego. Del juego para Play 1 de 1 en 1. Que Lowe llamaron para hacer los diseños de personajes. Y uno de sus exitazos más grandes nacidos de la revista Morting es Vagabón. El cual te puedo decir... Si Slam Dunk es una de las series pilares del básquet y del deporte en Japón. Vagabón es una de las series de samuráis pilares de Japón. Totalmente. Y bueno... Después tenemos Real. Que lleva a otro nivel el tema del deporte. Y lleva a otro nivel el tema del... Del sacrificio que tiene una persona por sus diferentes problemas. O sea... Real. Vagabón. Esta es la trinidad de Inoue Takehiko. De nuestro Inoue Takehiko. Lo quiero pronunciar bien. Acá habla un poco sobre las publicidades que tuvo de la serie 1. El juego y los diseños de Lost Odyssey. Lost Odyssey tiene varios diseños del personaje. Muy copados. Lost Odyssey... Déjame ver. Lost Odyssey no me acuerdo. ¿Para qué consola? O si se llegó a salir para PC. Bueno, después lo tenemos que averiguar. Pero bueno... Entre las joyitas que se llegaron a publicar en Occidente como en España... Están el artbook... El artbook de Inoue. O mejor dicho, el artbook de Vagabón. Que está bastante bueno. Y acá lo vemos al autor dibujando... Uy... Dibujando por encima del lápiz. Muy genial. Inoue. Inoue es una de estas... Acá, mirá. Esto es una entrevista amplia. Vamos a leerlo un poco. Porque realmente... Realmente se engancharon con él como para dedicarle una nota entera y una entrevista. Y años más tarde van a ver que la editorial librea vuelve a hablar con el autor. Vuelve a hablar con el creador. Y es así como volvemos a tener una casemba de su manga más conocido. Que es Slam Bank. A ver... Contanos cuándo escuchaste por primera vez de la Argentina y cómo conociste nuestra cultura. Le pregunta Agustín Gómez Sanz y Leandro Berto. O sea, estaban los dos ahí mismo. En esa entrevista. Entre las risas por la pregunta Inoue y su mujer mencionan indefectiblemente a Maradona, Buenos Aires y el tango. Pero Inoue, después aclara. La verdad es que conocí la Argentina en la escuela primaria cuando era un chico. Todos los japoneses aprenden a ubicar los países en el mapa en la clase de geografía. Bueno, eso es algo copado. Tenemos entendido que vas a estudiar castellano. ¿Dónde pensás hacerlo? Así es. Estoy yendo a una escuela bilingüe en la que enseñan el idioma a gente extranjera. ¿Cómo haces para inspirarte a la hora de dibujar? En realidad, para inspirarme lo que necesito es tener un buen balance entre la mente y el cuerpo. Acá le dice en el clásico mente sana, cuerpo sano. Y él dice, sí, usualmente no puedo pasarme más de una semana seguida dibujando, sino ya tiendo a bloquearme y pierdo la inspiración. Se me cierran las ideas, así que necesito defenderme. O distenderme, mejor dicho. ¿Cuál es tu forma preferida de hacerlo? Deportes, básquet, y acá se río un poco. Nos imaginábamos, pero ¿qué le seguía? ¿Qué le seguiría? El golf, sin duda. Apa. Inoue juega al golf después del básquet. Está bueno saberlo. El golf, de hecho, es uno de los deportes privilegiados que más te recomiendan para desestresarte, para tomar un poco de aire, mirar a la nada y disparar con lo que tengas. E ir paso lento hacia el otro punto. O sea, el golf realmente te distiende bastante. Pero bueno, acá más preguntas. Acá nos encuentran un poco el logo antiguo que tenía Vagón y el nuevo logo cuando hicieron su reedición. ¿Cómo decidís las imágenes que después plasmas en tus hojas? ¿Cómo te vienen a la mente? Con Vagabón, por ejemplo, lo que busco es mostrar la conexión entre el cuerpo y el mundo. Algo así como un canal. Si conoces tu cuerpo, vas a entender la manera en la que haces las cosas. Mi concepto general es que el cuerpo es uno con el mundo. Una vez que se entienden los movimientos, el resto viene más fácil. En Slam Dunk era lo mismo, pero un poco más simple. Wow, la verdad está bastante buena la entrevista. Pero bueno, vamos a leer una pregunta más porque... Mirá, le preguntaron todo. Le preguntaron hasta qué come. Le preguntaron con quién va al baño. Le preguntaron cuál es su película de cine favorita. O sea, no, realmente. Y acá, lo que me gusta, acá veamos las imágenes. Es que Inoue tiene acá, en su oficina, por así decirlo. Tiene una pelota firmada por el equipo. A ver, ¿es el equipo japonés el que firmó toda esa pelota? Parece que sí. A ver qué más tiene. Tiene una foto ahí enorme. Un cuadro enorme de vagabón. Está buenísimo. Bueno, realmente aprecia lo que hace. Realmente tiene mucho que enseñarnos. Inoue con sus mangas. Pero bueno, tampoco vamos a estar súper admirándolo. Pero es bastante merecido la admiración que tiene por sus fanáticos. Y ahora vamos a ver la nota de Transformers. Más de los GPS. Volveréis a ser el Remix. Bueno, acá nos hablan un poco sobre Transformers. Cómo había nacido exitosamente en los 70. En los 80 tuvo un aluvión de fanáticos. Y cómo después empezó a tener Remix. Remix para poder vender nuevamente sus figuras. Cómo salió a la gran pantalla en... Bueno, en la película que... La película es... Es entretenida. No te voy a mentir. Es entretenida. Pero tiene mucha militaridad de por medio. Que vos sabés que es una bajada de línea total. Que te quita la trama. O sea, podrías hablar de guerra bélica. Obviamente entre los Transformers. Entre los Decepticons. Y... Y los buenos. Pero, pero, pero. ¿Qué pasa? Si o si tiene que estar el ejército de Estados Unidos de por medio. ¿Haciendo qué? Propaganda. Así que... ¿Qué pasa? Veamos las series clásicas. La serie clásica que comenzó con toda la onda de Transformers empezó en 1984 con 65 episodios. Seguido por una película que se estrenó en 1986 también producida en Estados Unidos. La película, una de las primeras películas, no recuerdo si es esta o si es la ova siguiente. Tiene un momento re fuerte. Un momento que vos de pibe decís... No, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? No, ¿por qué estamos viendo esto? Pero sucede. Pero bueno. Después le sigue el ova japonés. Scrambler City. También estrenado en 1986. Sigue por Transformers 2010. Que este 2010 es un nombre más tirando a futurista. Algo así como Blade Runner, por así decirlo. Pero se estrenó en 1986 con 33 episodios en Estados Unidos. Seguido por Transformers The Headmasters. The Headmasters tuvo 35 episodios y fue estrenado en Japón en 1987. O sea que una historia totalmente separada de lo que vemos en Estados Unidos. Sin embargo, seguiría la fanaticada de Transformers con Transformers Master Force. También de Japón en 1988 con 42 episodios. Mirate esta. Dos temporadas enteras de un anime tranquilamente. Seguido por Transformers Victory de 1989 con 44 episodios. También en Japón. Y Transformers Microzone en 1990. La ova japonesa que... A ver. Esta ova nos presentaba a los Micro Masters. Transformers originarios del planeta Micro. Que se unían a tres autobots. Para transformar una base gigante o un vehículo gigante. O sea, ya veíamos acá la fusión de los Transformers. Tremendas, bastante copadas. Y llegamos a 1996. Esto se estrenó en el 90. Es decir, hubo un parate enorme. Hasta que en Estados Unidos decidieron hacer los Beast Wars. La primer serie de Transformers hecha en CGI. Hecha en 3D. Recuerdo que acá lo veíamos en... A ver. Lo veíamos en Magic Kids. Y era una cosa que sí, te vendía más juguetes. Estaba buenísimo. Y te digo encima, las figuras. Las figuras oficiales originales de Transformers Beast Wars eran tremendas. Vos lo ves y transformarlos, cambiarlos de formas es una locura total de coleccionista. Es tremendo. Porque sí, porque cada una de estas bestias en este planeta que veías que había una rivalidad entre dos poderosos dinosaurios. Todos eran robots transformables. Todos tenían formas de diferentes animales poderosos. Uno era un mosquito. Uno era una araña. Otro era un escorpión. Habían algunos que eran insectos como muy... Ya te das cuenta de que son de los malos. Pero estuvo bastante bueno. Incluso creo, llegó a tener videojuego. Pero bueno, a esto le sigue Beast Wars Second. En 1998 con 43 episodios. Aunque en esta ocasión ya estaba animado en Japón. Ya era la versión japonesa de los Beast Wars. Luego en 1998 también sale la película Beast Wars Especial. También en Japón. Como lo vemos acá. Y Beast Wars Neos en 1999 con 35 episodios. Y esto sigue porque la Beast Wars Mania continúa. Beast Wars Metals en 1999 salió en Estados Unidos con 26 episodios. La primera serie animada de los Beast Wars en Estados Unidos. Siguido por Beast Machines en 1999 también de Estados Unidos. Aunque los Beast Machines ya se veía que... Volví al CGI. Volvíamos al CGI. Y bueno, acá nos muestra un poco sobre los cómics. Los cómics occidentales que tuvo Transformers. Transformers Común. Y las nuevas series japonesas que arrancaban por ejemplo Transformers Cars and Robots en el 2000 con 39 episodios. Es un poco llamativo. Seguido por Micron Dendetsu que eran los que se fusionaban con 52 episodios en el 2002. Los Superlinks en el 2005, estos de Estados Unidos con 52 episodios. Pero en Japón la cortaron en el episodio 40. Hay que ver por qué lo hicieron. Hay que ver si el final necesitaba cortarse. Seguido por Transformers Galaxy Force en el 2005 con 52 episodios. Pero hay más. Bueno, el momento de hacer la revista seguramente corta. Pero te aseguro que después hubieron más episodios y más remakes de Transformers. Y bueno, la película de la de Action. Acá nos habla un poco sobre la película de Megan Fox. La película de los mismos que te iban a traer G.I. Show. O sea, guajajajaja. En esta película. Pidamos un nuevo origen para Optimus Prime. Para Ironhide. Para Megatron. Para Skyward. Para Rumble. Shockwave. Pero, pero, pero. Todo en torno a un pibe que los descubre. Básicamente es la película. Realmente tiene momentos de acción que están buenos. El diseño de los personajes me copa bastante. Me gusta más en Transformers 2 realmente. Pero bueno, acá lo tenés el director. Michael Bay. Michael Explosiones Bay. Vas a ver que en todas sus películas siempre hay algo que explota. Y bueno. Y lo bueno es que tuvo videojuegos que zafan. El videojuego que había salido para Play 2. Que era el de la segunda película. Hay un momento en el que nos quedamos estancados. Pero en algún momento lo vamos a terminar. Eso siempre decimos. Pero ya quedó estancado. Ya fue. Y acá Transformers en Argentina. ¿Qué onda con esto de Transformers en Argentina? A ver. Las emisiones de la serie original de Transformers arrancaron en 1987 por Canal 9 de Buenos Aires. Exhibiendo una versión doblada en Miami con un cast de voces muy similar al utilizado en James y los hologramas. Otra serie contemporánea. Con el correr del tiempo fue llegando a los canales provinciales. Recordemos que por aquel entonces las emisiones no eran simultáneas. Debido a que la tecnología no lo permitía. Hacia 1993. The Big Channel volvió a emitir la serie completa por un par de años. Justamente en ese momento en Estados Unidos. Restrenaban la serie pero con agregados de pequeñas escenitas hechas en 3D. Y luego lo volverían a emitir en el 2001 por Magic Kids con un mismo doblaje. Y la película de 1987 se editó y se reeditó en video numerosas ocasiones desde 1989. O sea, en Argentina llegamos a ver Transformers pero la primera serie clásica llegó a tener doblaje de Miami. Como algunas series que eran de habla hispana. Y a ver que más. Y seguramente muchos retro coleccionistas todavía hayan podido conseguir. Todavía hayan podido conseguir esta mal conjugada chicos. No conjuguen mal. Pero bueno. Seguramente habrán conseguido los VHS de la serie animada que llegaron a editarse acá en el país. Junto con la primer película. Y bueno. Así terminaba la nota de esta serie que muchos lo habrán visto de chicos. Que al día de hoy tiene todavía varias remakes. Y muchos chicos pueden ver sus videojuegos. Y nos encontramos con una publicidad de los mangas. Los mangas hechos en Corea. Entre ellos tenían Café Oculto. Navi. Forest of the Grey City. Series que algunas eran unitarias y otras. A ver. Estas tres. No. Este tenía dos tomos. Y estos dos eran autoconclusivos. Pero ¿qué pasó en Ibrea? Bueno. Yo creo que ya lo dije alguna vez. No me gusta ser reiterativo. Pero en esa época los mangas coreanos tenían algunos éxitos que eran mangas de videojuegos. Mangas de franquicias conocidas. Pero no tenía tanta popularidad acá en occidente como lo tienen al día de hoy. ¿Qué hubo de por medio entre esa época donde Ibrea sacaba estos mangas y al día de hoy? BTS. Cantantes pop coreanos. Cantantes pop coreanos. Blackpink. Y un montón de bandas geniales que hicieron que muchos jóvenes pusiesen sus ojos en los productos y en los mangas de Corea. Bueno. Entonces es que después de esto hubo un hiatus enorme entre las publicaciones de mangas coreanos en Ibrea. No sé si llegó a emitirse ya hace poco un manga coreano nuevo. Pero si no hubieron muchos años donde no salió nada. Muchos años donde como no se vendieron estos tres no salió nada más. A ver. Laser Maniacs 3. La primera década de laser. Bueno. Acá Eduardo Di Costa. Eduardo Di Costa es el nombre de la joda acá en Ibrea. O sea. El tipo siempre hacía notas sobre. Mirá con qué modelo me encuentro. Mirá en qué fiesta estábamos. Eduardo era el tipo que sabía divertirse. Pero bueno. ¿Qué pasó? Acá sacan algo. ¿Qué me está mostrando? Bueno. Acá lo tenés Eduardo. Acá lo tenés. Junto con Roberto. Acosando a uno de sus fanáticas. Acosando a una de las fanáticas de la editorial. ¿Por qué haces esto? Después nos esperamos que la contrató. Pero bueno. No. Bueno. Qué hijo de puchi. En fin. Chicos. No hagan eso. No hagan eso en su casa. No hagan eso en la fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Roberto y los demás hicieron una fiesta enorme por los 10 años de la Lesser. Se reunieron un montón de gente. Era una fiesta que en un principio arranca de 3 a 9 de la noche para todo público. Y después siguen hasta las 6 de la mañana para los mayores de 18 años. Entonces nos encontrábamos en este Lesser Day y en Lesser Night. Nos encontrábamos con diferentes grupos de cosplayers. Hay grupos de varias series conocidas. Tenés ahí por ejemplo. Algunos de Naruto y Chigo 100%. Tenés uno de Kingdom Hearts 2. Tenés Paradise Kiss. Tenés los de Final Fantasy. Y los de algunas bandas. Y bueno. Acá tenemos los ganadores de los cosplays. Tenés acá una de Lara Croft. Tenés una de Milena de Mortal Kombat. Davy Jones de los Piratas del Caribe. Bueno. Este está muy gracioso. Tenés acá a Team Princess Eye. Tenés a Bomberman. Un Gendo Ikari. Bueno. Las que hacían de Haruji Susumiya. Y sus amigas. Yaman King. Y bueno. Acá tenés los ganadores de la Lesser Night. Donde todo se vuelve más bizarro. Tenés un Ryuk. Me acuerdo. Me acuerdo que había un programa de televisión. Que tenía la máscara de Ryuk. Puesta todo el tiempo. También haciendo publicidad a Camelot. Tenés acá a Solid Snake. De Metal Gear. Tenés a Bender de Futurama. Ahí tomándose unas birritas. Dizzy de Guilty Gear. Leva 01. Jack Sparrow. Ya o sea. Ya la noche la joda era loquísima. Loquísima. Entonces acá tenemos un par de fotos del festejo. De todos los cosplayers. A un Freddy. Un Freddy atacándote en las pesadillas. Y bueno. Era una locura. Era bastante divertido. Bueno. Y llegamos acá a la nota de. La parte de abajo no te puedo mostrar. Pero. Esta parte sí. La nota de. No podés. Era como siempre nos mostraba noticias bizarras. O cosas bastante locas. Como por ejemplo. El perfume con aroma a Roquefort. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver. Se vendían varias fragancias. De esta marca. Que tenía. Por ejemplo. El aroma Eudocolten. Una exquisita mezcla de transpiración. De. No. No. Se van al pasto. Tienen. Tiran diferentes nombres distintos. Acá te muestro. Pero. No te puedo decir. ¿Qué es lo que muestran? ¿Por qué? Pero bueno. En fin. Le hacen honor al no podés. Le hacen honor a la nota. Y acá publicidades de Neo Tokyo. Con todas las figurillas de anime que uno quería en esa época. Y también. Ah. Y los clots. Los clots. Eran una locura. Era lo que más se buscaba en ese momento. Los clots de Saint Seiya. Que encima estaban saliendo unas reediciones muy copadas. Unas nuevas versiones de los clots. Dorados. Tenemos acá publicidad de Musimundo. Que Musimundo vendía mangas en esa época con póster de regalo. Wow. Y bueno. Una nota de televisión hecha por Leandro Iraizos. Té blanco y negro. Blanco y negro es una de las series. Que me parece que lo emitieron en Canal 13. Acá en Capital Federal. Acá en Argentina. Pero una de esas series clásicas. Donde nos mostraban la vida de una familia. Con diferentes temas raciales. Sociales. Era una serie bastante family friendly. Por así decirlo. Y nos hablaba un poco sobre eso. A ver. Originalmente nació en 1978. No, 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 no. Estoy leyendo un poco. A ver qué tanto te puede recibir. Porque la historia se trata sobre un tipo que adopta un par de chicos. Los mete en su familia. Y aprenden a ser una familia con todas las diferencias que pueden tener. Sin embargo. Cada uno de los episodios trataba de dejarte una lección. O trataba de dejarte un mensaje tipo de como. Si tenés un problema con el colegio. Lo solucionamos en familia. Si tenés un problema al tratar de salir con una chica. Lo solucionamos en familia. Si tenés un amigo que ves que se está comportando mal. Pero vos querés comportarte bien. Lo solucionamos en grupo. Ese tipo de dinámicas tenían. Pero bueno. Estaba bastante bueno realmente. Acá tenemos un par de fotos de los actores. Uno de los actores pues. Por el tema de la fama. Por el tema de los sueños. Terminó teniendo un par de problemas. Pero bueno. La serie se distancia de los que son los actores a veces. Y bueno. A ver. Que nos encontramos acá. Diferencias. Bueno. Hubieron documentales que nos hablaban sobre. Que pasó con el actor. Con Gary Coleman. El actor de la serie. Que pasó con la actriz de la serie. Y el resto del elenco. Y bueno. Pasamos a la nota. De Brenda Figueroa. Que nos habla un poco sobre. Fushiji Yugi a lo gótico. Los doce reinos. Los doce reinos. Vendría a ser una especie de secai. Me parece. Donde una chica escolar. Que tiene problemas. Para llegar a darse bien. Con el colegio. Porque es colorada. Termina cayendo en un reino. Que está totalmente dividido. Dividido por el mar. Dividido por sus asperezas bélicas. Y es así como ella. Va a terminar teniendo relevancia. En esta. En esta mini guerra. De los doce reinos. Pero está basada obviamente. En una saga de seis novelas. Hechas por. A ver quién era la autora de esta novela. Bueno no me sale el nombre de la autora. Pero las novelas se llamaban. Yuni Kokuki. Serían japonés. O sea los doce reinos. Pero bueno. Esta fue emitida por Kodansha. Entre 1991 al 2001. O sea fue larguísima. Fue larguísimo. O sea. El tiraje de esta serie. Pero bueno. Llegó a tener un anime. El cual. No llegó a adaptar. Completamente. O sea. No llegó a adaptar. Y el mente. Lo que vemos en las novelas. Tenemos acá un par de imágenes. De otras obras de la autora. Como Mahonoko. De novela de Yuki Kokuki. Y Ghost Hunts. Que lo vemos por acá. Y esta serie. Se llegó a emitir. En Animax. Me acuerdo. En un horario bastante complicado. Entonces. Esta piba. Se iba a encontrar. Con varios problemas. Porque ella ya era una piba. Tipo. Por así decirlo. Problemática. Para los estándares japoneses. Y en este mundo. Todo iba a empeorar. Básicamente. Está bastante bueno. Bastante interesante. Pero. 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 Como te dijimos anteriormente. No cubre completamente. Lo que ves en la novela. Ahora. Vemos el segmento de. Ahora en TV. Argentina. ¿Qué se encontraba? A ver. La película de Asumi. Llegaba a emitirse. En Argentina. ¿En qué canal? Bueno. No nos lo dicen. Asumi. Por si no lo saben. Es una. Es una. Obra que tuvo. Una versión. Live action. Tuvo dos películas. Live action. Mejor dicho. Tuvo una serie de videojuegos. También. A ver. Dark water. Yojimi y su hijita. Se van a vivir en un departamento. Que resultará una pesadilla constante. O sea que no para de llover. Ah. Acá te dice los canales. Donde los emitían. En Cinemax. Salía la película de Asumi. Dark water. En. Y Sat. Y Satoichi. Que estaba gente buena. En Cinemax. Satoichi también es un live action. De una obra japonesa. Que te recomendamos verla. Y bueno. Si hablamos de animes. Si hablamos de series clásicas. También vamos a hablar de Padrinos Mágicos. En una nota escrita por Juan Ignacio Quiroga. A ver. Los Padrinos Mágicos. Es una serie. Que se estrenó por Fox Kids. Bah. Nosotros llegamos a verlos acá. En Latinoamérica. Por Fox Kids. Pero. O sea. Que después pasó a ser el canal Jetix. En el 2004. Pero la serie originalmente. Es de Nickelodeon. Hecha por el estudio Frederators. Y que luego. Muchos años más tardes. Volvería a su casa original. Que es la misma que tienen los diseños acá. De Danny Phantom. Que podemos ver acá. Es el mismo estilo. Y tendría muchos crossovers. Con Jimmy Neutron. Con Danny Phantom. Y me parece que con otras series de Nickelodeon también. La historia. Y sus miles de personajes. Bueno. ¿Qué pasa? Timmy Turner. Era un chico bastante desgraciado. Porque sus padres no le daban bola en su casa. Y era siempre acechado por una niñera llamada Vicky. Colorada. Que lo odiaba. Lo maltrataba. Lo dejaba sin comer. Y lo ataba y lo golpeaba a veces. Pero. ¿Qué pasa? Cuando un chico tiene suficiente sufrimiento en su vida. Llegan los padrinos mágicos. Estos seres de un mundo mágico de hadas. Que le conceden cualquier deseo. Para que sea feliz mientras sea un chico. Es así como. Vemos las aventuras de Timmy Turner. Que va a pedirles diferentes deseos. Para llevarse bien con la chica que le gusta. Para maltratar a su niñera. Para que sus padres le den bola. O para pelear contra un payaso de un reino de hadas oscuras. O sea. Pasaba en cualquier cosa. Y era una serie bastante divertida. Porque podía suceder cualquier cosa. Pero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay tres cositas que podemos decir de los padrinos mágicos. La primera. El doblaje. Era muy gracioso el doblaje. Porque. En una cursira de Colombia o de Venezuela el doblaje. Pero le quedaba muy bien. Sonaba distinto. A los doblajes que nos encontrábamos. De series de. A ver. Algunas de México. O series algunas de Discovery Kids. Sonaban totalmente diferentes. Entonces. Ahí. Había un par de cositas que. Sumaba. Sumaba y le daba identidad propia. Otra cosa. Era que. No sabían hacer remates. Al final de cada uno de los episodios. Esto es una cuestión personal. Lo que les digo. O sea. Nos divertía mucho ver padrinos mágicos. Ustedes también. Si lo ven. Seguramente. Se pueden reír un par de veces. Pero. Al final de cada episodio. Trataban de hacer un chiste. Siempre con juegos de palabras. Y no les salía bien el chiste final. El remate. Siempre te lo debían. Era algo. No. No importaba. Cual escritor tenían en ese capítulo. Nunca hacían un buen remate. Pero bueno. Aún así. Nos divertíamos mucho. Nos divertíamos mucho. Viéndolos. Pero. ¿Qué pasó? Acá nos muestran un poco sobre. Más o menos. Esa es la historia. Porque. Después. Timmy. Va a tener aventuras. Con su superhéroe favorito. De los cómics. Va a tener. Va a ser acechado. Por un profesor. Que quiere atrapar a los padrinos mágicos. Para quitarle el poder mágico. A ver. Que otros personajes hay. Al papá siempre. Le jode la envidia. De que al vecino. Le salga todo bien. El vecino se llama Inkelberg. Y. Después vamos a ver. Que hay nuevos personajes. Después vamos a ver. Que. Hacen temporadas. Que. Empiezan a decadar un poco. Lo que es. La frescura de la serie. Meten personajes. Que no tienen nada que ver. Meten un perro que fue a hablar. ¿Entendés? Se pierde la dinámica. Porque tuvo muchos años al aire. Estuvo muchos años al aire. Con un pico de. De. Phantom. Se puede decir. Bastante bien. Pero después decae. Pero antes de que suceda. La tragedia de la serie. Obviamente nos vamos a encontrar. Muchos videojuegos. Para Game Boy Advance. Tenemos acá un par de juegos copados. Para Playstation 2. Que lo vimos. Es un. Juego plataformero. Bastante sencillo. Al igual que los juegos de Nicktoons. Donde él aparece. Como uno de los personajes bloqueables. O tenemos otro juego. También acá. Plataformero. Para Play 2. Estuvo dos. En total. Pero bueno. Era un juego bastante sencillo. Y estuvo muy a la moda. También para Xbox. Gamecube. Y para PC incluso. Y los especiales. Los especiales. Era una joyita. Porque. La serie de por sí. Tenía muchas referencias. A otras series. Muchas referencias. A cierto humor. Que manejamos popularmente. Pero en los especiales. Se notaba mucho más. Tuvieron crossovers. A ver. En Agra Catastrofe. Por ejemplo. Era un episodio. Donde se rompe la regla. De que. Timmy no le puede decir a nadie. Que tiene padrinos mágicos. O si no. Pierde a sus padrinos. Y se le borra la memoria. Otra de las reglas. Era que no podía pedir. Amor. Dinero. Ni inmortalidad. Cosas así. No puede hacerlos. Y otra de las reglas. Muy graciosas. Es que no puede pedir. Super cosas. O darle superpoderes. A alguien. Porque. Rompe con la magia. Una cosa. O le colocaciona. Cosas terribles. Pero bueno. Vamos a tener entonces. Especiales crossovers. Donde. En Cazadores de Canales. Van a ser parodias. Un montón de programas. Dibujos. Es buenísimo. Timmy trata de vivir en la televisión. Ya que en la vida real. No le va bien. Hay uno. Hay un musical escolar. Que está bastante copado. Acá por ejemplo. El musical escolar. El musical escolar. Tuvo sus momentos flojos. Sus momentos copados. Y bueno. Acá está el crossover con Jimmy Neutron. Que lo vamos a ver en un episodio. A Jimmy Neutron. En animación 2D. Y en otro episodio. A Timmy Turner. En animación 3D. Acá nos contó un poco sobre la emisión local. Y el doblaje al castellano. Que vino por parte de Fox Kids en el 2003. Y a ver que más. Paparapapán. El canal se pudo emitir. O sea. La serie se emitió en varios canales. Por este vaivén. Que tenían los diferentes canales. Con la concesión de la serie. Llegó a verse por Fox Kids. Por Disney Channel. Por Nickelodeon. Al final terminó pasándose por Nickelodeon. Como que era su casa madre. Y acá. Bueno. Acá nos muestran una parodia de los Rugrats. Hecho en Cazadores de Canales. Una parodia acá de Meteoro. Bastante copado. Pero bueno. El tema de que haya pasado de un canal a otro. Pocas veces pasa en las series animadas. Pero acá pasó a la par. De un año a otro. Saltó un canal a otro. Y bueno. Acá. Nos muestran publicidades de trabajos. Hechos en Argentina. Algunos de estos cómics. Tenían el estilo de manga. Algunos de estos cómics. Están inspirados. En el estilo de dibujo japonés. Pero otros eran historietas. 100% argentinas. Nos encontramos primero con. Operación Tower Tank. Hecha por Gabriel Luque. No es el actor Luque. Pero sí. Acá vemos su estilo de dibujo. Era un tomo autoconclusivo de 100 páginas. Bastante cortito. Como los tomitos de Evangelion. Tenemos acá. Automatic Quilombo. No me acuerdo quién lo dibujaba. Me parece que era. Sergio algo. Tenemos. A Casa de Brujas. Que era de Patricia Leonardo. Esta estaba bastante buena. Real Cloth. Que era un estilo bien. No me acuerdo quién lo dibujaba. Pero también era unitario. A 18 pesos. Estaba el Real Cloth. Comparado con las otras. De 9 pesos con 50. La línea de cómics argentinos. Nos encontramos con. La joyita de Legión. De Salvador Sanz. Teníamos. Mar del Plata. Que acá. Habían chistes. Bastante. Bastante. Juveniles. A 12.50. Preparaciones finas. Bastante cool. Sick Blue. Acá nos encontramos. Sick Beer. A 16.50. Y el Negro Blanco. Negro Blanco. Es una serie. Que se. Va. Era un. Un cómic. Que se emitía. En las páginas. Del diario Clarín. Y que acá lo recopilan. Por completo. En. Me parece que. 10 tomitos. Solamente. En 10 tomos. Lo tenías todo. Y bueno. Terminamos con. Una nota acá. Bastante. Meo flasher. Haciendo. Haciendo preguntas sobre. A ver. Hecho de Pepe Artigas. Acá todo esto. Todo esto. Es ficción total. Todo lo que hace acá. Pepe Artigas. Es ficción total. Para hacernos reír. Para hacernos llorar. Para hablarnos de las noches. Y nos encontramos acá con. Una nota de. Orange. Cacao House. Club. Los chicos lindos. Y la piba. Que parece un pibe. Pero bueno. En realidad no es así. Esta. No es tan. No es tan así. Pero es un harem. Es un harem. Acá está. Escrita la nota por. Maximiliano Ferreira. La serie es sobre un harem. Donde todos los chicos. Son billosos. Son todos hermosos. La chica también es medio billoso. Y bueno. Al final. Al final. Tuvo anime. El anime. Fue bastante entretenido. Fue muy popular. Y tuvo juego de. Play 2. Para divertirte. Una especie de. Sin date. O de visual novel. Bueno. Obviamente. Le dedicaban otra página. A las publicidades de los mangas. Que se emitían en ese momento. En. Por parte de Ibrea Argentina. Acá teníamos la primera edición de Sakura. Y de Hack. Y de Slayers. Me encanta. Y los laser mails. Que mirá todo lo que escribía. O Berto te escribía todo esto. O Juani te escribía todo esto. Te contestaban todas las preguntas. Realmente le gustaban hablar con el público. No sé. Tenían dos páginas para decir. Bueno. Vamos a ver qué es lo que quieren nuestros lectores. Aunque no diría nuestros lectores. Pero bueno. Y al final. La noticia de Mundo Bizarro. Pepsi con sagora pepino. Que esto seguramente salió en Japón. Esto seguro salió en Japón. A ver. Esta fue. No. Ojo. En Argentina llegó a salir. No. Pará. Tipo la 7up Ice. De hace un par de años. No. En Argentina no llegó. Por suerte. Pero bueno. Con sabor a pepino. Decime si lo tomaste Berto. Decime si lo tomaron ustedes. Pero bueno. En Japón. Anualmente. Salen bebidas de diferentes sabores. Así que. Imaginate que esto solamente fue algo tipo temporal. Pero. Capaz la pegaba. Te imaginas si la pegaba. Te imaginas si funcionaba. A ver. Build. Cerveza con leche. Ok. Miguel. No me acuerdo. No me bajo. O sea. Si vos tomás mucha cerveza por ahí se te infla la panza. Realmente. Te terminás engordando bastante tomando muchas cervezas. Pero. Siendo un adulto. Pero si le metes leche. No. No. Pero bueno. En fin. Se vendió. Se vendió. ¿Dónde? ¿En Japón? Sí. En Japón. Obviamente. Tenía que estar en Japón. Y máquinas expendedoras de bueno. Bueno. Lo gracioso de esto. Esto es un juguete. Esto es un juguete con forma de popó. Con forma de sorete. Pero lo gracioso es que años más tarde. Esto se vendía como. Uy. Qué locura en Japón. Con un espiral. Tipo como. Si fuese un sorete hecho de manga. ¿Vieron? Que parece como una cosa espiralada. Pero. En Estados Unidos. Hay muchos juguetes. Que tienen forma de popó. Con brillitos. Popó. Con diferentes. Plastiriras. Hay bebés que sacan popó. Es tremendo. Es como que hay una cultura enorme de juguetes. Con forma de popó. Literalmente. Para coleccionar. Pero bueno. Acá. Era una locura que lo vendían en Japón. Y bueno. Y al final. Nos encontramos con una publicidad de dibujantes. De la ola. No sé si todavía siguen vivos. Pero bueno. Dibujaban estilo manga. Y estilo cómic americano. Bastante bien. Che. Menor. Para un segundo. Para un segundo. A ver. Ariel Olivetti estaba ahí enseñando. No sé si ustedes. Saben quién es Ariel Olivetti. Pero si no. Vayan y googleen a Ariel Olivetti. Que el tipo ha estado trabajando. Para Marvel. Para DC. Acá en Argentina. Tuvo trabajos propios. Y hace poco sacó un artbook muy copado. O sea. Ariel Olivetti estuvo acá dibujando en la ola. Jorge Lucas. También me suena bastante. A ver. Historieta enseñaban. A ver. Walter Taborda. Hace manga. No sé quién es Walter Taborda. Después vamos a googlearlo. David Veloso. Dani Deo hace cómic de humor gráfico. Marcelo Opleich. Gustavo Damiani. Y Garba hace taller infantil. Gran concurso. Un concurso para. Ah. Mirá. Tenía premios bastante copados. Tenía ahí una. Una tableta de dibujo digital. Y se enseñaba en Río Davia 5420. Escuela La Ola. Wow. Pero no. Me sorprende que Ariel Olivetti estaba ahí dando clases. Qué locura. Qué locura total. Y casi nos pasamos esta publicidad. Pero bueno. Esto ha sido todo. Y vamos a terminar abriendo estos sobrecitos de Fortnite. Las cartas número 23 de la colección. Para ver si nos salen más superhéroes de Marvel. A ver si nos salen más cartas inesperadas. Pero así. Esperamos que esto te haya divertido. Te haya hecho reír. Al menos un poco. Recordando los viejos tiempos. Porque estas notas. Estas notas. Muchos no lo habrán leído. Muchos no lo habrán visto. O por ahí muchas de estas series pasaron desapercibidas. Con el estreno de otras series más populares. Como Death Note. O Mirá, Nikki. O cosas por el estilo. Pero bueno. Vamos a abrir. Vamos a ver si la suerte nos acompaña. Recuerden. Recuerden. Que si llegamos a tener suficientes vistas. Vamos a hacer un sorteo de cartas. Así nos lo habilitan. Así llegamos a más gente. Y vamos a ver si acá nos sale alguna repetida. Recuerden que las repetidas. Son cartas que al final del día. Van a terminar en los sorteos. Y nos encontramos con. Un ala delta parapluín. Parapluín. Es un ala delta. No es un ala delta que parece un paraguas. Es un ala delta que parece un trípode. Con 910 puntos de ataque. De tecnología. Mejor dicho. Tenemos la mochila Brooklyn Bookpack. Con 820 de tecnología. La mochila de Spider-Man. Seguido por. Un true foundation. Acá tenemos un graffiti de foundations. Antes de que revele su cara. Con 945 de resistencia. Seguido por. El pico Gaffi Stick. Un pico. Este me parece que es el pico que utilizaba Boba Fett. En los primeros episodios. Sí. En los primeros episodios del libro de Boba Fett. Y tiene mirada. 825 de ataque. Bastante bien. Seguido por el ala delta. Web Chute. Web Chute. Es un ala delta. Hecho de las redes de Spider-Man. Con 855 de tecnología. Vamos por el siguiente. Entonces. Acá nos salieron entonces. Puros accesorios. Y grafitis. Una. Un sobre. Sin personajes. Pero. Capaz esto. Capaz esto funciona. Vamos a abrirlo. Y tenemos. Vamos a abrirlo rápido. La mochila. Blade de Trapad. La carta de Azuki. Una. La delta Wyvern. De Crane Kick. Y por último. La Mini Doctor. Bueno. Somos R6Cine. Realmente. Uy. Nos están llamando. Nos vemos en una próxima edición de R6Manga. Muchas gracias por seguirnos. Cualquier cosa. Comentanos debajo. Que siempre te respondemos. Y nos vamos derechito al vicio. Siempre. Fly me to the moon. And let me play. Among the stars. Let me see what spring is like. On Jupiter. And Mars. And other worms. Home. Home.